Sin duda, el agua es fundamental para sostener la vida. El agua es esencial para la salud y el bienestar de los seres humanos, para la producción de alimentos y energía, así como para tener ecosistemas saludables, adaptación climática y reducción de la pobreza. Sin embargo, décadas de actividades humanas insostenibles en tierra, a lo largo de los sistemas acuáticos y en el mar, están imponiendo una pesada carga a los ecosistemas relacionados con el agua y socavar la capacidad de los ecosistemas para poder combatir tanto las causas como los efectos del cambio climático. Esto, a su vez, impide la realización del derecho humano al agua potable y al saneamiento y a un medioambiente sano. Si comprendemos las complejas relaciones entre los distintos ecosistemas, podemos adoptar un enfoque pragmático y adaptable de la fuente al mar para abordar los vínculos entre la fuente y el mar. Comprender los vínculos entre los sistemas como el agua y la salud, el agua, clima y medioambiente, agua, alimentos y energía. Además del agua, la paz y la seguridad son fundamentales para conciliar objetivos sectoriales que a menudo compiten entre sí y forjar coaliciones y asociaciones para compromisos colectivos. El agua puede ser el catalizador para hacer avanzar a la humanidad hacia un futuro justo, equitativo y sostenible. Bien pues, ¿cómo promovíamos, maximizamos y articulamos los beneficios compartidos de la cooperación en materia de agua de forma equitativa entre comunidades, sectores y países? ¿Y qué soluciones transformadoras ayudarán a implementar acuerdos de gobernanza multinivel, inclusivos e intersectoriales en apoyo de la gestión integrada de los recursos hídricos para 2030? Las poblaciones están creciendo. La agricultura y la industria son cada vez más intensivas en el uso del agua y el cambio climático. Con sus impactos ambientales acumulativos, están empeorando con consecuencias nefastas para la salud humana, las actividades económicas y el suministro de alimentos y energía. La gobernanza eficaz del agua requiere procesos de toma de decisiones receptivos, inclusivos y representativos con todas las partes interesadas en todos los sectores, para así garantizar la administración, la conservación y la extracción, descarga y reutilización equitativas de los recursos hídricos mundiales de la humanidad. Actualmente, el acceso a fuentes de agua limpias y sostenibles está gravemente desequilibrado. Sin un ciclo de agua resiliente que funcione, la salud humana, la integridad ambiental y un futuro equitativo con paz y seguridad son insostenibles. El agua cubre aproximadamente el 71% de la superficie de la Tierra. El 97% del agua de la Tierra se encuentra en los océanos, la cual es demasiado salada para beber o cultivar. El agua dulce cubre el 3% de la superficie de la Tierra, pero el 2,5% del agua dulce de la Tierra no está disponible. Está encerrado en glaciares, casquetes polares, la atmósfera y el suelo que está altamente contaminado o demasiado costoso de extraer. Esto solo deja un 0,5% de agua dulce disponible en ríos, lagos y arroyos para el consumo humano. En 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el derecho humano al agua potable y al saneamiento, independientemente de los ingresos, el género, el estado de discapacidad, la edad o el origen étnico o cualquier otro estado. Sin embargo, una cuarta parte de la población mundial, es decir, 2.000 millones de personas, utiliza fuentes de agua potables inseguras. La mitad de la humanidad, es decir, 3.600 millones de personas, vive sin saneamiento gestionado de manera segura. Y uno de cada tres personas, es decir, 2.300 millones, carecen de instalaciones básicas para lavarse las manos en el hogar. La falta de agua potable, saneamiento e higiene es la causa de 1,4 millones de muertes al año. Más del 80% de todas las aguas residuales se descargan sin tratamiento, causando daños ecológicos y riesgos para la salud. La mala gestión de las aguas residuales contribuye significativamente a las emisiones de gases de efecto invernadero y al cambio climático. Desde el año 2000, el número de habitantes de la ciudad sin acceso a agua potable ha aumentado a más del 50%. Cuando un territorio retira el 25% o más de sus recursos renovables de agua dulce, se dice que está estresado por el agua. Actualmente, 2.300 millones de personas viven en países con escasez de agua. Las medidas de ahorro de agua, como la reutilización segura de las aguas residuales, la desalinización y una asignación equitativa del agua, hacen que la administración integrada de los recursos hídricos sea un imperativo mundial. Es necesario mejorar la gestión del agua para luchar contra la desertificación y restaurar las tierras y los suelos degradados. La recolección de agua de lluvia, la reutilización de aguas residuales y el aprovechamiento de las aguas subterráneas reducen el impacto del cambio climático. Las soluciones basadas en la naturaleza para el secuestro de carbono y la descontaminación del agua ofrecida por los humedales reducen la necesidad de un tratamiento de aguas residuales que consuma mucha energía. Los humedales albergan el 40% de la especie del mundo y actúan como importantes zonas de reproducción y viveros, mientras que su capacidad para actuar como amortiguadores contra los impactos de inundaciones, sequías, huracanes y tsunamis los convierte en clave para la salud de los océanos, la seguridad alimentaria y la estabilidad climática. Por tanto, lograr la Agenda 2030 depende de la protección de nuestros recursos compartidos como la atmósfera, la hidrósfera, los océanos globales, la creósfera, las regiones polares, los bosques, la tierra, el agua dulce y la biodiversidad. La agricultura utiliza el 70% del consumo mundial de agua dulce, la industria utiliza el 20% y el uso doméstico es el 10%. Se requieren 70 litros de agua para producir una sola manzana, 310 litros de agua para producir un mango, 10.000 litros de agua para hacer un solo par de jeans y 2.500 litros de agua para hacer una camisa de algodón. Las soluciones que reducen los impactos en cascada de la agricultura y la industria son particularmente importantes. La transición hacia una economía circular reduce la presión sobre los recursos naturales como el agua y la tierra. La tecnología verde e híbrida brindan soluciones como presas terrestres para capturar el agua de escorrentía en campos cultivables. La energía hidroeléctrica, eólica y geotérmica ofrecen fuentes alternativas de energía menos intensivas en agua. A medida que se plantan bosques para proteger el suelo y ayudar en la recarga de las aguas subterráneas, proporcionan un nexo agua-alimentos, energía más sostenible para una economía resiliente al clima. Dado que la escasez de agua y la distribución desigual del agua podrían alimentar la inestabilidad social y convertirse en conflictos regionales, la cooperación en materia de agua a nivel transfronterizo es de suma importancia para mantener la paz. De los 153 países que comparten ríos, lagos y acuíferos transfronterizos, solo 32 países tienen al menos el 90% de su cuenca transfronteriza, cubiertos por acuerdos cooperativos para la cooperación en materia de aguas transfronterizas. Las cuencas transfronterizas representan aproximadamente el 60% de los recursos de agua dulce, sirviendo a 2.800 millones de personas o el 42% de la población mundial. Reconocer los múltiples valores del agua en la gobernanza del agua permite procesos de las partes interesadas, reconocer y conciliar una combinación integral de valores, incluida la participación en los beneficios en la gobernanza del agua, así como la integración de los valores ecológicos y ambientales en la gestión del agua resiliente al clima. La gestión integrada de los recursos hídricos es un marco amplio para que los gobiernos alineen el uso del agua, con las necesidades de las personas, la economía y el medio ambiente, y así apoyar las relaciones transfronterizas pacíficas. En marzo de 2023, la Comunidad Mundial se reunió en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua a mitad de período del Decenio Internacional para la Acción sobre Agua para el Desarrollo Sostenible 2018-2028, para proporcionar soluciones para la Agenda de Acción del Agua y compromisos voluntarios para ser replicados y ampliados. Creación de un entorno propicio para la innovación, el ajuste y la recalibración continuos a través de múltiples niveles, sectores y partes interesadas, será el catalizador para el cambio transformador. Dado que el agua es quizás el bien común mundial más importante, el agua brinda a la comunidad mundial la oportunidad de capitalizar el agua para unir a la humanidad hacia la paz y la prosperidad. Agua, la fuerza vital para la paz y la seguridad de la humanidad. Gracias. ¡Gracias!